Hoy se firmaron dos convenios muy importantes, por un lado se firmó el convenio del complejo B75 en donde se estaría gestionando la administración por parte de la intendencia de los complejos dando una continuidad a lo que ya se venía trabajando y por el otro lado un convenio más importante, más complejo por decirlo así que tiene por centro a los barrios Santa Teresita, San Antonio 1, 2 y 3 lo que abarca unas 400 familias aproximadamente que hace muchos años en la que se vienen generando reclamos por parte de las familias se ha llegado ahora a un acuerdo con la intendencia de Maldonado justamente en donde la intendencia de Maldonado actúa directamente en la solución de estas problemáticas con el apoyo de la Agencia Nacional de Vivienda entonces lo que se logra de esta forma es tener una actuación mucho más directa y poder resolver de una forma definitiva por decirlo así las situaciones que están pasando en cada una de estas 400 familias creo que es un alcance muy importante lo que se ha logrado y vamos a seguir trabajando así como en este caso en el complejo del COVIDEM el barrio COVIDEM también que incluye la terminal de Maldonado y bueno así seguimos trabajando con la intendencia paso a paso y creo que en este sentido esto que desarrollamos en estas dos firmas, en estos dos convenios es el puntapié inicial a la solución de problemas de muchos años para estas familias dentro de los planes de la intendencia la regularización de viviendas de hace 20 años, 15 años, 25 años hemos encarado con gran éxito en estos años hemos ordenado mucho los papeles y la gente se ha ido haciendo de las propiedades que es bien importante este convenio que estamos haciendo con la agencia de vivienda ordena barrios ni siquiera familia, barrios enteros y tenemos un ordenamiento en el San Antonio 1, 2 y 3 y el Santa Teresita que es viejo sueño de muchas familias y también en el B75 y estamos pensando ya también en el de las cooperativas municipales acá al lado de la terminal lo importante es que acá los equipos técnicos de la intendencia y de la agencia de vivienda se juntaron para buscarle una solución y están encontrando una solución práctica para trabajar desde la cercanía porque desde Montevideo, desde la capital estas cosas no son fáciles de resolver sin embargo de cercanía dando la cara reuniéndose con los vecinos es posible avanzar y mucho ya tenemos experiencia en ese sentido así que estamos contentos de que haya pasado eso y el trabajo de equipo nuestro con el de la agencia de vivienda está dando fruto y eso también es importante gobierno departamental trabajando junto con el gobierno nacional y resolviendo el problema de los vecinos Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro